Universidad Alberto Hurtado presenta Humaninsta, una instantánea de nuestra sociedad desde lo humano. ¿Cómo desde la ingeniería comercial podemos ayudar a fortalecer el tejido social a través de los clubes de barrio? El rival más difícil que deben enfrentar los clubes de barrio es la falta de recursos. Por eso, es clave administrarlo final. Los clubes de barrio son espacios de alto impacto positivo para las personas. Una buena gestión con foco en lo humano no solo disminuye el sedentarismo y aleja a los jóvenes de las drogas, sino que también genera comunidad, y eso fortalece el tejido social. Nos encontramos con muchos y muchas dirigentes muy bien intencionados que trabajan ad honorem, a pulso. Creamos iniciativas, colaboramos en el liderazgo de proyectos y orientamos a sus equipos directivos. Nos atrae ese motor del tejido social, que significa los clubes, porque conlleva la idea del deporte como una herramienta democratizadora. Y nos seguimos preguntando, ¿el gran triunfo de la administración de un club de barrio está fuera de la cancha? Te invitamos a la Universidad Alberto Hurtado, una comunidad universitaria que busca investigar e idear las nuevas formas de bien común desde una mirada más humana. Facultad de Economía y Negocios. Universidad Alberto Hurtado, bienvenidos a Pensar.